Gobierno Municipal de Chuchufín, informado. En la reunión de trabajo convocada por el recinto Cumandad, acudieron los representantes de las concesionarias operativa de bolquetes de Chuchufín y Petrofín y el señor Andrés Peña Fiel, en donde llegaron acuerdos de arreglar la vía de acceso, comprometiéndose las concesionarias en dotar 20 bolquetes de material petro por cada una de ellas para arreglar la vía. Don Mesías Solano, dirigente de la comunidad, agradeció la intervención del señor alcalde en la solución del problema vial, ya que los comuneros se encontraban afectados por los daños ocasionados en la carretera. Para que hemos tenido una reunión muy fructífera, que todos los compañeros que han estado aquí presentes se han puesto de acuerdo y todos van a apoyar para que la vía se componga. Bueno, y agradezco mucho al señor alcalde porque él también aporta con su granito de arena también para que todos hayan salido bien en esta reunión. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chuchufindi, trabajando por ti. Licenciado Edgar Silvestre, alcalde.